Pero, oye, Lucho, imagínate que alguien ya sea en puro hurto, pero al hurte número 30, sería de verdad. Y bueno, son las 8 con 31 minutos, y hablando de este tema, lo que comentábamos en minutos anteriores, ¿no es cierto? El asesino, el criminal, ¿no es cierto?, que terminó con la vida del carabinero Florido, se encontraba cumpliendo una condena de 8 años en Colina 1. Terminaba su condena el año 2024, y estaba con libertad condicional. Esta persona salió antes, a pesar de un informe, ¿no es cierto?, que recomendaba que esta persona no se le diera la libertad que se estuviera observando por más tiempo, Lucho. A ver, acá hay varios temas, Julio. El primero, la libertad condicional de esta persona. La libertad condicional se la termina dando la Corte de Apelaciones. No se la dio un tribunal previo. La comisión, que es la encargada, que es un ente técnico, es el encargado de visar, en parte, o entregar una... Más que visar, es entregar una opinión, porque no es vinculante el informe que realiza la Comisión de las Libertades Condicionales, con lo que falla después la Corte, dice de que esta persona es peligrosa que pueda salir, que todavía no tiene condiciones para poder reinsertarse en la sociedad, y que existe un eventual peligro de que nuevamente pueda cometer un delito. ¿En qué además se fundamentó esta comisión? Esta persona, cuando se encontraba como interno en la ex penitenciaría, tuvo una pelea con estoques al interior del centro penitenciario, y después de eso es trasladado a Colina 1. Entonces, estamos hablando de un interno que demostró participar en hechos de alta peligrosidad, y aún así, la Corte de Apelaciones, tras un recurso de amparo que presenta la defensa de este interno a esas alturas, lo libera y le entrega este beneficio a principios de este año. Entonces, esas son finalmente las situaciones que llaman la atención de que, ¿por qué existe una comisión técnica que está entregando desde aspectos técnicos, por qué, y con expertos, por qué una persona no puede recuperar su libertad, para que ese informe no sea vinculante, es decir, que no sea necesario para que la Corte pueda fallar, y la Corte termina fallando en una línea completamente distinta. Y más encima, la Corte, Lucho, agregando a tu comentario, la Corte, uno de los argumentos que esboza, ¿no es cierto?, es que esta comisión se pasa de la raya, al tomar en cuenta todos los informes. Y toma más atribuciones. Sí, claro, dice que se pasa de la raya esta comisión, ¿no es cierto?, y toma estos informes que no pueden estos informes predecir el futuro de esta persona. Entonces, por eso, uno de los argumentos es que esta persona queda en libertad condicional. La verdad es que el reportaje es bien reveladora. La tercera dice, le damos los créditos a Leslie Araya y el diario La Tercera, ¿no? Debía estar preso. Corte liberó hace seis meses a sospechoso de asesinar cara al carabinero, pese a que se había rechazado el beneficio. Mirá, quien es indicado por la Fiscalía Sur como el autor del disparo que le quitó la vida al cabo Florido, 33 años, se encontraba cumpliendo una condena de ocho años en la cárcel de Colina 1, la que terminaba en 2024. En diciembre del año pasado, su defensa ganó un recurso de amparo en el Tribunal de Alzada de Santiago que le permitió su libertad condicional. Esto, pese a los informes de gendarmería y los jueces de la comisión ad hoc que habían desestimado darle el beneficio, pues aseguraban que aún no estaba listo para reinsertarse en la sociedad. El pioneta de 23 años, que es frenéticamente buscado por la policía, arriesga ahora pasar el resto de su vida tras las rejas. Un día antes de la Navidad del año pasado, en plena Nochebuena, JGQ, de 23 años, cuya identidad resguardaremos para no afectar las diligencias en la investigación, recibió una importante noticia, la más relevante de los últimos cinco años en que estuvo privado de libertad, tras ser condenado por un robo con violencia e intimidación. Estaba en su celda de Colina 1 cuando a través de gendarmería sus abogados le informaron que habían logrado que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de amparo y revocara la decisión de la Comisión de Libertad Condicional y que unas semanas antes le había negado el beneficio. Volvía a ser un hombre libre. Había ingresado a cumplir condena cuando solo tenía 19 años y una vez pasada la mitad de su pena, retornaba a las calles de Pedro Aguirre Cerda, comuna que lo vio nacer y en la que vive su familia. Seis meses después, el mismo joven que mantiene domicilio vigente en la población Loballedor, según peritajes del OS9, carabineros e interrogatorios a testigos, es indicado como el principal sospechoso del asesinato a sangre fría del cabo de carabineros David Florido Cisternas. Así arranca el reportaje donde cuenta todo esto que estamos relatando con Lucho, donde este criminal, Lucho, tú sabes que había hecho un robo como el que vimos de la señora May Puzgo. Muy similar. Robo con violencia e intimidación. Por eso estaba preso, por un robo con violencia e intimidación a casa habitada. Era un robo a los que se les conoce y se les denomina como domésticos. ¿Por qué? Porque había robado... Un monrero. Porque había robado a un vecino de Pedro Aguirre Cerda. Habían entrado a un grupo a robar a una casa habitada en Pedro Aguirre Cerda. Como le roban a los vecinos, todos son conocidos en el ambiente de Lampa como doméstico. Ah, que le roba a los vecinos, dirá. Entonces, su condena de ocho años había sido por este robo en casa habitada, ¿no? Y finalmente logra salir y... Entonces, yo creo que es súper relevante esto. Hay una parte donde se puede ver claramente que la recomendación de la comisión es que él no está preparado para salir es porque va a llegar al mismo ambiente en el que cometió delito anteriormente con los mismos amigos, con el mismo grupo. Dice el informe... Habla de comportamientos criminógenos, creo que. Claro, y dice... Que no han quedado de lado. Claro, dice la sociabilización que tiene, el entorno que tiene va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, recomiendan que haya más tiempo de observación para ver si él puede despegar más allá del entorno que lo rodea, donde vive, ¿no? De su grupo de amigos, digamos, etc. Ese es más o menos el razonamiento para no otorgarle la libertad condicional de la comisión que es revocada después por la Corte de Apelaciones, Lucho. Tremendo. Claro, y lo que explicas tú también, Julio, el fallo de la Corte, yo siento que es impresentable. Es impresentable porque finalmente lo que hace la Corte es casi ponerle el pie encima a la comisión técnica. Porque yo creo que nadie en este país pone en duda las atribuciones que puedan tener los tribunales de nuestro país. Ya sea la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, los tribunales de primera instancia. Pero el informe que le entregan a la Corte es un informe técnico. No es una condena, no es un fallo. Y la Corte de Apelaciones, los abogados, que si tú tienes ahí el nombre, uno de ese... ¿Cómo se llaman los abogados que no son por carrera, que son integrantes de la Corte? Que hay uno de ellos que falla, no me acuerdo bien el término. Entonces, lo que finalmente hace la Corte es decirle a este ente técnico usted no se mete en mis decisiones. Si es un ente técnico, es un apoyo para que tomen la decisión. Es realmente incomprensible e impresentable el fallo que hace la Corte de Apelaciones. Fíjate que aquí yo tengo... Estoy repasando el reportaje porque lo describe muy bien, lo describe muy bien el reportaje. Él dice que... Tenía una audiencia este viernes, además me acaba de escribir un amigo. Tenía que presentarse a una audiencia este viernes. Mira, aquí está lo que estamos hablando. Dice... Dice, los beneficios objetivos de la ley, ya que había cumplido más de la mitad de la condena y gozaba de buena conducta en el interior del penal. Aún persistían, a pesar de todo esto, aún persistían dudas acerca de si era capaz de reinsertarse en la sociedad. Sobre todo, dicen los informes, teniendo en cuenta las amistades delictuales que mantenían el sector donde residía. Entonces, por eso les daba miedo que saliera antes porque iba a llegar a ese mismo lugar. Ya en diciembre del 2021 contaba con las prerrogativas de salida dominical y de fines de semana. Pero si no hubiera accedido a la libertad vigilada, debería haber estado preso hasta marzo del 2024 cuando se cumplía el total de su condena. En el expediente judicial del sospechoso se da cuenta de la tramitación del amparo de JGQ. Él había sido condenado en 2016 a cumplir una pena de 8 años de cárcel por su participación junto a otros sujetos en un robo con intimidación y violencia en una casa de su propia población. Es lo que en el AMPA y las policías llaman un doméstico, refiriéndose a aquellos que hacen víctima de su delito a los propios vecinos. La acusación de la Fiscalía en esa oportunidad sostuvo que el día 5 de julio del 2016 a las 0.30 horas aproximadamente el acusado en compañía de otros 5 sujetos desconocidos procedió a ingresar mediante el escalamiento de la reja perimetral y luego rompiendo la reja de acceso a un inmueble en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y amenazaron a las víctimas las intimidaron y robaron. Aquí sigue la parte del juicio cómo fue aquí dice mira una vez ingresado como reo rematado contra los registros de gendarmería el sospechoso del asesinato del Cabo Florio protagonizó una riña con estoques en la expenitenciaría debiendo ser trasladado a Colina 1 en este último recinto es que logró comillas buena conducta que le permitiría postular a libertad condicional sin embargo recibió el portazo de la comisión de libertad condicional sus abogados Javiera Morales y Romina Riveros los abogados del delincuente recurrieron de amparo ante la corte de apelación de Santiago acusando que era ilegal mantenerlo privado de libertad pues ya contaba con trabajo y redes de apoyo en el medio externo para reinsertarse el tribunal de alzada pidió informe a los jueces que integraron la instancia ad hoc este es el informe que estábamos hablando Lucho es así como la secretaria Olga Larcón explicó a sus superiores el por qué no había dado pie al beneficio Olga Larcón les dice entre los documentos analizados por esta comisión es posible advertir que el postulante presenta un riesgo medio de reincidencia delictual con necesidades criminógenas medias en educación empleo historial delictual y pares ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia les dice por eso si bien reconoce el delito y su participación no presenta una tendencia a favor del delito como una forma de validación económica y muestra una actitud favorable a normas y convenciones sociales se estima que resulta necesario un mayor periodo de observación dicen de los permisos de salida dominical que ya tenía y fin de semana hay que tener más tiempo para observar lo del cual está gozando el interno a fin de evitar el riesgo de una reincidencia o sea el informe dice no le demos la libertad condicional sigamos observándolo los fines de semana esperemos un poco claro porque tiene el entorno los amigos no es cierto le está diciendo el caso fue revisado por la novena sala entonces integrada por la ministra subrogante Andrea Díaz Muñoz Begolini y el abogado integrante Eduardo Gekier Lehuede ambos declararon que la comisión había excedido sus atribuciones y sostuvieron que los informes sociosociales de gendarmería pueden ser usados a modo de orientación y no para comillas lo que hablábamos Lucho formarse convicción sobre el pronóstico del comportamiento futuro del solicitante en el medio libre la decisión de una sala que no contó con ningún juez titular tuvo eso sí un voto en contra del fiscal judicial Jorge Norambuena que estuvo por rechazar el recurso y respetar la decisión de la comisión de libertad condicional este juez optó por la prudencia y sostuvo que era del parecer de rechazar el recurso de amparo en la atención a que ha existido un periodo de observación muy corto muy breve en el cumplimiento de los beneficios resultando entonces más adecuado fortalecer la forma paulatina de su reingreso al medio libre eso dice Norambuena que vota en contra el único que vota en contra hasta el cierre de esta edición dice el diario La Tercera el principal sospechoso del crimen aún no era detenido con todo deberá enfrentar una vez más a la justicia aunque esta vez arriega pasar el resto de su vida tras las rejas ahí está el reportaje que da cuenta y está precisamente textual Lucho lo que lo que conversamos la corte de apelación encontró que se excedió la comisión es impresentable es impresentable porque finalmente yo siento que casi la resolución de los dos magistrados subrogantes es un tema de ego casi casi un tema de ego porque el informe tú lo lees textualmente es súper claro y técnico referente a las razones de por qué no darle ese beneficio que más encima se les dio un beneficio de libertad condicional pero que además ha sido muy poco el tiempo de estudio que han tenido para ver si la persona es un riesgo o no que esté nuevamente en la calle es un informe completamente técnico entonces yo lo veo desde mi lectura mi humilde lectura es que es casi un tema de ego de parte de los dos magistrados que terminaron fallando a favor además Lucho te digo algo es un informe el que entrega la comisión es un informe súper medido ni siquiera dice que él no tiene que tener más adelante una libertad condicional es un informe que le dice no por el momento observemos en el fondo despejando todo habla de grados medios ni siquiera altos que es lo que dice el informe el informe en el fondo en fácil le dice no le demos la libertad todavía observemoslo un poquito más porque él va a llegar a un ambiente donde hay mucho crimen los amigos que tenía están ahí no es cierto entonces observemoslo un poquito más los fines de semana no le demos la libertad condicional a la hora o sea no es un informe desmedido no es desproporcionado no es algo que tú dices oye pasa de la raya es súper súper concienzudo es un informe de verdad que uno lo lee y dice los tipos son súper razonables le están diciendo oye sabes que lo hemos observado poco si sale va a salir a un ambiente que no es bueno donde hay delito él viene ya a los 19 años de robar con cuatro tipos son más no es cierto precisamente en un ambiente de vecinos todo entonces miremoslo un poquito más miremoslo un poquito más observemoslo un poquito más los fines de semana para poder tomar esta decisión y que le dice la corte de operaciones le dice se excedieron ustedes en esto se excedieron porque por estos informes sociosociales ustedes no pueden sacar conclusiones como se va a comportar en el futuro y si para eso son por lucho si para eso es lógico si lo está haciendo un ente técnico si ese es el tema no lo hacen al azar no es una cuestión de que sea no sé casi por sorteo lo está haciendo un grupo de personas que son expertas en ese tema más aún me cuesta entender que el informe no sea vinculante bueno no lo es eso hemos aprendido que no lo es en este caso tremendo te acuerdas no es cierto aprendimos que no lo es de Hugo Bustamante de Bustamante pues en este caso horrible aprendimos que esto no era vinculante que nos preguntamos siempre porque también el informe era no darle la libertad te acuerdas no es que acá en este caso mira hay un informe consciente no es un informe desmedido es razonable y la persona que vota en contra de la libertad condicional no era buena es súper razonable lo que dice tampoco dice no hay que darle oportunidad es súper racional dice hay que dársela paulatinamente vamos paulatinamente hasta que llegue a la libertad pero no le demostró porque tenemos serias sospechas y dudas de que vuelva a entrar que sea reincidente vuelva a entrar al delito por el entorno en el que está y bueno lamentablemente esta persona es la que principal sospechosa y es la que la policía está buscando en este instante como el asesino del Cabo Florido la verdad es que es indignante y nos encontramos con que toda la mira Lucho toda la mañana llegamos finalmente a este caso y toda la mañana hemos visto situaciones que están de una u otra forma ligadas a este acontecimiento un robo con intimidación en Maiputo que fue el robo que hizo esta persona después este robo al auto con 97 detenciones entre los cuatro y resulta que nos encontramos con que esta persona el tema de la libertad condicional o sea estamos estamos en un escenario donde si me permite solo un minuto porque yo creo que esto sí que esto es lo que esto es lo que esto es lo que hay que conversar cuando se hace la reforma no es cierto cuando se trabaja en la ley que tenemos hoy día que es tremendamente garantista uno entiende Lucho uno entiende que se hace con la intención de que tiene otra patita no es cierto que tiene otra patita que es la reinserción que es la rehabilitación que van a llegar a un lugar donde después de un tiempo estas personas son capaces de reinsertarse en la sociedad entonces se hace un sistema pensando que hay otra patita del sistema que va a funcionar pero que no funciona entonces queda una ley completamente garantista sin la otra patita entonces la gente delinque entra a la garcia y sale peor o vuelve vuelve reincide 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 no hay alternativa no hay intervención social no hay intervención verdadera no hay trabajo con la familia no hay trabajo con los entornos no se hace seguimiento de la gente Bustamante cuando subimos el caso Lucho no había seguimiento no sabía nada de Bustamante es un tipo que había asesinado ya a su familia le había puesto en unos tachos en unos tarros y después lo dejan libre y no hay seguimiento entonces no puede funcionar un sistema si no tiene esta otra parte entonces hoy día tenemos que revisar ese sistema tenemos que revisarlo porque nos da resultados y como si esto fuera poco Lucho y sumale si si Luchito muy breve sumale que la parte que está haciendo bien su pega no la pescan que es lo peor de todo no si es tremendo bueno le vamos a sumar un pelo más a la sopa porque si seria sospecha nos genera esta actitud de la corte de apelaciones hay un juez enjuricó un juez un juez un juez